Hola a todos, mi nombre es Nati Arcila y hoy voy a compartir con ustedes una rutina en la que vamos a combinar ejercicios con planchas que las amo, son mis favoritas a la hora de fortalecer brazo y core y vamos a combinar también con movimientos utilizando balón medicinal. Serán 4 movimientos, 40 segundos en actividad y 20 segundos de descanso. Comenzamos entonces con un rollo con impulso para transicionar luego a una plancha con flexión de pecho. Muy importante impulsarnos y cuando realicemos la transición a la plancha, si no te sientes tan fuerte, puedes perfectamente apoyar las rodillas. Pero siempre será muy importante que te retes por lo menos en las primeras repeticiones para que el ejercicio sea más intenso. Continuamos ahora con nuestro balón medicinal, dos pasos hacia un lado con las piernas flexionadas y luego transicionamos a medio burpee. Cuando estemos en este medio burpee, estabilicémonos en la posición de plancha antes de continuar con la otra transición a dos pasos hacia el otro lado. Nuevamente plancha. En esta plancha vamos a realizar plancha, flexión de pecho y remo individual con las mancuernas que consideres aptas para tus capacidades. Si sientes que no puedes realizar la flexión de pecho, perfectamente te puedes quedar todo el tiempo en posición de plancha. Pero siempre esforzándote a realizar el movimiento de remo. Y para terminar un movimiento explosivo con balón, vamos a realizar una zancada y vamos a tirar ese balón con fuerza a nuestro lado contrario. Zancada y tiramos balón con fuerza en nuestro lado contrario. Aquí no solamente vamos a fortalecer esas piernas, sino también toda la zona core y brazos. Vamos a repetir esta rutina mínimo tres veces. Es una rutina rápida, cuerpo entero, que puedes realizar en los días que no tengas mucho tiempo para entrenar. Bueno, y si te gusta este tipo de contenido, te invito a que me sigas en todas mis redes sociales y en mi canal de YouTube para que compartamos en otro tipo de entrenamientos. Aparezco como Nati Arcila Z. Los espero por allá. Chao.